¡Hola! ¿Cómo están? Buenos días viajeros. Estamos en día... Seis. Seis, ¿no? Día seis. Seis en Galápagos. Pareciera más. Sí, parece mucho más. Ahora nos estamos yendo al centro de conservación, acá en la isla. Vamos a tomar un taxi que nos va a dejar prácticamente en la puerta. Vamos a visitar allá y de ahí vamos a ir a las playas. No me acuerdo el nombre. Concha de Perla, si no me equivoco. Concha de Perla, ¿no? Vamos a pasear nosotros por ahí. Vamos a pasar por el puerto a visitar los lobos marinos que te botaron. Sí. A ver si ya me trata de mejor. Le botaron en la banquita, ¿no? Sí. Con ese día que tuvimos hace dos días que estuvimos haciendo el tema del kayak. Chinchilla se sentó en la banca. No, lo que pasa es que me senté en una banca donde había un globo marino. Pero quedaba un espacio, un espacio más o menos grande. Entonces, me senté y otro que estaba echado sobre la arena vino así bien, bien achorado, bien malo. Me acostó, vino moviendo sus aletas y gritando y enseñándome los dientes. Yo pensé que me iba a morrer o me iba a atacar. Y el guía, el que nos ayudó con el kayak, me dijo, no, lo que pasa es que quiere que tú te salgas de ahí porque se quiere echar ahí. Yo pensé que me estaba bromeando, pero igual me paré porque me asusté. Y efectivamente el lobo se echó donde yo estaba sentada. O sea, me botó. El idioma lobo me botó. Así que, bueno, hay que respetarles ese sitio al final. Sí. Bueno, entonces, vamos por allá. Bueno, viajeros, hemos llegado a la parte del camino donde se divide hacia el centro de crianza Arnaldo Tupica. Pisa. Pero hay un problema, que ahí adelante hay un puentecito de madera y hay unos obstáculos animalescos en el camino. Hay unas iguanas que están en la miércoles. ¡Ah! Vamos a decirnos los pisamos. Valiente, valiente. Valiente, avance. ¡No se vayan! Hola, mira cómo se... Permisito, pero estás seguro que es por acá, ¿no? Sí, ahí dice. Permisito, mira. Mira, esa sí está echada con las patas para atrás. Mira, se abren, ve. Señor de los milagros. Y venimos. Procesión. Mira, pero ahí se echó esa con las cuatro patas. Esa sí es fresca, le llega el mundo. Sí. Fue difícil, pero lo logramos. A ver, es curioso porque tú vas pasando y se abren, creo, no se escapa, sino que se abren un poquito. Como ya pasa, humano, no molestes. Y ahí siguen. Y a regresar. Bueno, vamos. Gracias. Son venenosos. Tocar el árbol es irritante y comer la fruta es venenosa. A pesar que pasa un limoncito, ¿no? Y se ve bonito y de gana comerla. Provoca comerlo, pero no. Pero no. Bien claro, dice. Bien claro, dice, ¿no? Bien claro, dice, ¿no? Ni que a tocarlo, ¿eh? Viajeros, llegamos. Llegamos, viajeros. Al centro de crianza de tortugas gigantes Arnalutupizo Chamaidán. En este centro no es un zoológico. Buenos días. Buenos días. No es un zoológico en el que los animales queden permanentes, sino son de crianza asistida durante cierta cantidad de años para asegurar que las tortugas galápagos no mueran, pero después de aproximadamente ocho años regresan a su entorno natural. A su alta. Están andando a comer. Sí. Miren, ¿cómo saben? Ahí sí se ponen ratitas. Ahí sí aumenta la velocidad. Sí. 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 Se tiene en cautiverio cuatro hembras y cuatro machos adultos de tortugas alapagos terrestres. ¿Por qué? Porque hasta hace un tiempo no había restricción de cacería de estas tortugas y estuvieron al borde de la extinción. Por ello es que en este centro, con estas cuatro parejas, se van encargando de hacer una reproducción asistida, cuidar de los huevos y tener a los alapagos que vimos al inicio. Cuidarlos hasta cierto tiempo y el objetivo final es tenerlos, soltarlos en cautiverio. Con esto están repoblando a Isabela con galápagos terrestres para evitar su extinción. Bueno, al inicio vimos las tortugas pequeñas que están rondando los ocho años de crianza aquí y que pronto van a ser lideradas a su hábitat natural. Hace un momento vimos a los padres de ellas, cuatro parejas de adultos, y en esta parte de aquí tenemos tortugas jóvenes. Es como que del grupo de las bebés han sacado cierta cantidad, tomando, me imagino, ciertas consideraciones en cuenta. Han sacado una cantidad que a futuro, cuando las tortugas adultas de ellas ya no puedan reproducirse, sean ellas las que pasan a ser los padres de la criadera. O sea, cada de las bebés solo se separa un grupito que también se mantiene en el cautiverio para reemplazo de los padres. Y las demás bebés se mantienen libres, que ya van a ser liberadas dentro de poco. Muy interesante la forma en que lo están abartando, están pensando a futuro y eso es bueno. Muy bien. Voy a seguir señorita Luna. Tiene 20, tiene 20. Y acá en estas áreas, en general en todo el centro, tratan de que el ambiente en el que están las tortugas sea lo más similar. posible al hábitat natural, para que al momento en que sean liberadas no tengan el choque y puedan adaptarse de una manera más rápida y fácil. Sí, interesante. Los machos tienen la cola, la cola más grande, ¿no? Mucho más grande que las hembras. Los machos son más grandes que las hembras. Ah, esta es una hembra, esta es un macho. Los machos tienen más hundida la parte de abajo del caparazón. Ah, esto facilita la cúpula. Cúpula. ¿Cúpula? ¿Es cúpula? Cúpula es otra. Ah, chichón. ¡Cúpula! ¡Cúpula! Ah. Imagínate, tremendo peso. Claro, para el macho debe matar ese pecho y para la hembra resistida debe ser difícil. Este es un tortuga macho, este, ¿cómo se llama?, fisiculturista. Este es una chaparrita. Dentro del huevo son cuatro meses y de ahí es más o menos un mes más el tiempo en que las tortuguitas tienen que escarbar la arena porque los ponen los huevos debajo de la arena. Tienen que escarbar para recién poder salir. Entonces son 160 días, pero en sí son cuatro meses dentro del huevo y luego aproximadamente un mes a mes y medio que las tortuguitas escarban la arena para poder salir. Y como dice acá, mientras más hermanitos hayan, más tortuguitas hayan nacido, el trabajo se hace más fácil y salir a la superficie es más rápido. ¿Hay algunos que mueren entonces? Claro, también deben haber algunos que mueran en el campino, en el intento, ¿no? Como decíamos hace un rato, acá tratan de simular al máximo las condiciones reales de tal manera que las tortugas puedan adaptarse. Ahora, tienen una forma de incubación artificial, así como incuban a los bebés cuando nacen bajos de peso, en el que permanecen cuatro meses en una incubadora. Y luego de eso los sacan, es como que salieron del huevo después de los cuatro meses y los mantienen en una caja aislados, sin agua y sin comida durante un mes. Entonces, que es el tiempo que las tortuguitas se tomarían en rascar la arena para salir a la superficie. De esta manera están simulando de la mejor forma posible las condiciones reales de nacimiento, porque todo eso genera que las tortugas formen su cuerpo y se adapten y formen características incluso físicas que las ayude a seguir creciendo. Y las tortugas viven muchísimos más años que nosotros y por ello es que las tortuguitas que acabamos de ver hoy es imposible que las vayamos a ver de adultas, porque ellas llevan a vivir en promedio 150 años. El ser humano, vientre, tortuga en los huevos. Seguimos, un año. Nació el ñaño, este ñaño, un año. Y la tortuguita, está ahí, ahí nació. Ahí está. Llegas a los 25 años, ya el pata ya pasó a la pubertad, ya es adulto, ya tiene su enamorada. Probablemente ya se casó, se percolaba la vida. Y este está como que un intermedio. Este es un intermedio, tortuga ninja. Este ya es poderoso. Llegados a los 85 años, ya está viejo, ya se jubiló, ya trabajó, está cansado de la vida, pero feliz, lo tapó charco. ¿Y este? Es el promedio, mantienes. Mantienes su tamaño. Pasó un tiempito. Se nos fue Remigio. Y este sigue. Más de 50 años después. La tortuga sigue y vaya esta enorme. O sea, ellos viven 150 años. Esto explica cómo los animales que han sido introducidos a la isla representan riesgo para las tortugas. Ah, son animales que han venido que... Con los seres humanos. Ah, ah... Una vez que las islas han sido pobladas. O sea, ¿qué animales han venido? Ah, tenemos aquí las cabras, que se comen las plantas que necesitan las tortugas y además se erosionan el piso. Pero... Perros domésticos que pueden lastimar a tortugas juveniles. ¡Malo! Pueden romperse caparazón. ¿Cabalí también hay acá? No, este es... Cerdos. Ah, acá están los nidos. Y se comen los huevos o a las tortugas recién nacidas. Los burritos pisotean los nidos y destruyen la vegetación. Incluso han adquirido la habilidad de devorar los troncos de los cactus. Mmm. Las ratas matan a los galapagos recién nacidas. Por esta razón, en ciertos lugares es imposible que un galapagos... Los vacunos pisotean en las zonas de alienación y destruyen la vegetación. Compitiendo por el alimento con las tortugas y las hormigas. ¡Las hormigas! Las hormigas penetran en los nidos y devoran a los galapagos recién nacidos. Mira, qué salvajes. No pensé que las hormigas serían capaces de algo así. Bueno, viajeros. Estamos saliendo viajeros de acá, del centro de crianza. Muy bonito. Muy didáctico. Sí, eso. Me gusta que es muy didáctico. Porque se entiende. De ejemplo, hay comparativa de los años de vida de las tortugas con el ser humano. Ahí se ve también los animales introducidos acá en la isla. Cómo generan problemas solo las tortugas y otros animales. Muy bonito. Pueden venir con guía. También pueden venir solos. Sí, es muy sencillo de entender sin guía. Sí, hay leteros en todo sitio que se explica. De la crianza, la vida. Entonces, bacán. Ahora, si quieren más detalles pueden contactar un guía. Trataremos de averiguar cuánto es el pozo para poderles dar el dato. De repente le ponemos acá abajo alguna. Ajá. Pero, a nuestro criterio, es algo manejable sin guía. Con eso, viajeros, nos vamos a la playa LACON. Chófero, ¿no? Ajá. Ahora sí, vamos. Y con besos. Este viaje apenas comienza. Así que suscríbete y dale click en la campanita. Ella te va a notificar cada vez que subamos un video nuevo a nuestro canal. Además, si quieres saber nuestra ruta actual y contactar con nosotros, puedes seguirnos por Facebook e Instagram como Virando por el Mundo. Viajeros y viajeras, cuídense y nos vemos el próximo capítulo.